Así es amigos de Podium Deportes, que gusto saludarlos otra vez, ya regresó, está aquí finalmente la liga femenil de fútbol mexicana, regresa y con ella regresan las pumas de la universidad, el día de mañana debutan a las 12 de la tarde en cantera contra el Toluca. Recordemos que en la jornada inaugural tuvo que suspender, ya que las jugadoras del Santos dieron positivo a las pruebas de COVID-19 y por seguridad de todas tuvieron que posponer el partido, sin embargo las pumas ya conocen la acción el día de mañana ante Toluca en cantera, recordemos que no juegan desde aquel 14 de marzo en el Olímpico Universitario ante el Cruz Azul, un empate a cero, donde se citaron 22 mil personas, una entrada récord para la liga femenil. Y bueno, ya regresan a las acciones y es el cuadro con menos bajas de todo el torneo, simplemente son 3 bajas, como lo son Katia Ojeda, Alexandra Martínez y Stephanie Hernández. Esto puede jugar a favor de pumas, de las felinas, ya que la plantilla se conoce, tienen la química al 100 y esto Ileana Dávila, la directora técnica de las pumas, puede usarlo a favor para contrarrestar las estrategias de los equipos rivales en todo el torneo. Se buscaban altas, no se consiguió ninguna, van a tener que jugar con este cuadro y las jugadoras se pronuncian emocionadas y confiadas de todas sus compañeras. El día de mañana ante Toluca van a tener, vaya un duelo interesante, veremos cómo se resuelven las cosas después de este parón gracias al COVID-19. Van a tener que dar lo mejor de ellas, veremos cómo viene el ritmo de la liga femenil para pumas, para las de Toluca. Así que quédense aquí en Podium Deportes para ver los resultados de este partido y de todos los demás encuentros del torneo femenil mexicano de fútbol. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, Podium Deportes, que aquí les tenemos.